Hola, soy Laura Sofía Rivero. Voy a estar este 1 de septiembre a las 10 de la noche platicando con Luisa Cantú de mi libro Dios tiene tripas, meditaciones sobre nuestros desechos. Va a ser en la librería Octavio Paz, en marco de la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Ojalá nos podamos encontrar ahí e intercambiar algunas palabras.